Mostaza blanca parte 2. Podemos consumir las hojas crudas en ensaladas y también hervidas al vapor o salteadas con ajo u otros ingredientes. También se pueden incorporar en guisos, aportando un sabor rico y diferente. Recordemos que se pueden consumir los tallos, mejor la parte superior porque es la más tierna. Y también las flores que tienen un sabor más delicado y además pueden adornar nuestros platos. Y por supuesto las semillas que es la parte más conocida. Se pueden utilizar crudas como especia en su forma original de pequeñas bolitas o molidas en polvo. El picante de la mostaza blanca es más suave que el de la mostaza negra. Estas semillas también se pueden preparar en infusión, en teras, crudas o en polvo. Algunas de las mostazas más conocidas en la gastronomía son la mostaza amarilla americana, la mostaza de guijón, antigua, marrón, dulce o picante. Todas con texturas y sabores deliciosos, que se pueden utilizar en diferentes platos, en carnes, pescados, aves, quesos y todo tipo de guisos. Descripción. La mostaza blanca es una planta anual herbácea de poca altura, aproximadamente 60 a 120 centímetros. De tallo erecto, simple, glabro, cilíndrico y áspero al tacto debido a que presenta vellosidades. Hojas alternas y pesioladas de forma ovalada con márgenes dentados. Las inflorescencias en forma de racimos terminales, erectos, donde se disponen las flores amarillas de la planta. Ellas son hermafroditas, actinomorfas, previstas de un pedicelo corto. El cáliz está compuesto por cuatro cépalos libres, la corola por cuatro pétalos de color amarillo limón intenso, seis estambres y el receptáculo posee glándulas nectíferas. El fruto es una silicua, vainas que contienen aproximadamente media docena de semillas por vaina. Las semillas globosas se cosechan justo antes de que dichas vainas maduren del todo y se abran. Las semillas de esta especie de mostazas son redondeadas y de consistencia dura, color amarillo a marrón claro. El extracto obtenido de las semillas tiene un alto poder antioxidante debido a sus componentes fenólicos. El extracto obtenido de las semillas de las semillas de la planta. Gracias.